Aunque sabemos que Siddhartha Gautama existió al menos como figura histórica, las fechas de su nacimiento y muerte son inciertas. Los historiadores en general datan su existencia entre el 563 y el 400 a.C. Al margen de los escasísimos registros históricos, casi todo lo que sabemos sobre el Buda Gautama proviene de diversas biografías legendarias, como el Buda Karita, el Lalitavistara Sutra, el Mahabastu, los relatos Jataka o los textos de Gandhara. Se cree que el Buda nació en una familia aristocrática llamada Gotama o Gautama, que formaba parte de los Sakya, una gran tribu indo-irania que se asentaba en la frontera moderna entre la India y Nepal. Aunque se suele decir que el Buda fue hijo de un rey de los Sakya, en realidad el estado Sakya no era una monarquía hereditaria, sino una confederación tribal con distintos líderes electos para cada tribu, territorio o ciudad-estado. El padre de Buda era Suddhodana, el jefe elegido de la familia Gotama dentro del estado Sakya. Aunque la tradición suele calificarle directamente como rey. Además se sabe que su madre se llamaba Maya o Maya Devi y su tía materna Mahapayapati. Eventualmente Maya quedó embarazada y según la leyenda, la noche que Buda fue concebido, su madre soñó con un elefante blanco de seis colmillos. La ciudad en la que gobernaba Suddhodana era Kapilabastu, pero cuando Maya estaba por parir al niño, la tradición indicaba que debía de dar a luz en el reino de su propio padre, que era el reino vecino. Sin embargo, finalmente el niño no nació ni en un reino ni en otro, sino que su madre se puso de parto en mitad del camino, en un lugar llamado Lumbini, a la sombra de un árbol sala. Se cree que nació durante el día y que esa noche hubo luna llena. Diversas fuentes sostienen que Maya murió durante el parto, otras en cambio que se trató de un parto sin dolor y que la madre murió al cabo de algunos días por motivos desconocidos. En cualquier caso, durante toda su vida, la figura materna del niño sería su tía materna Mahapayapati y el nombre que se le dio fue Siddhartha, por eso se le llama Siddhartha Gautama. De vuelta en el reino de su padre, hubo una gran celebración por el nacimiento de Siddhartha, y varios brahmanes acudieron allí para predecir el futuro del niño. Un ermitaño muy sabio y respetado llamado Asita predijo que se convertiría en un gran rey o en un gran sabio, y otros ocho brahmanes después de él hicieron exactamente la misma predicción, excepto el último de ellos, un brahman llamado Kondana o Kaundinya, el más joven de todos, que predijo que, sin duda alguna, el niño se convertiría en un gran sabio. Este Kondana sería años más tarde la primera persona en alcanzar el nirvana después del propio Buda. Para evitar que su hijo heredero tomara el camino religioso de un sabio, Siddhartha no le permitió ver la muerte o el sufrimiento, y lo distrajo con toda suerte de lujos. Le proporcionó tres palacios en Kapilabastu, uno para el verano, otro para el invierno y otro para el monzón, así como muchas asistentes femeninas para distraerlo. También se cuenta de la gran habilidad marcial del joven Siddhartha, que era experto en tiro con arco y cualquier tipo de deporte o competición física. Durante su infancia, Siddhartha tuvo su primera experiencia de meditación sentado bajo un árbol hambú durante la ceremonia real del arado. El joven príncipe miró a los animales en el patio comiéndose unos a otros, y se dio cuenta del sufrimiento inherente a toda existencia. Se narra que durante su meditación, la sombra del árbol permaneció milagrosamente quieta a pesar del paso de las horas, lo que llevó al rey a venir a inclinarse ante su propio hijo. Tuvo una vida muy cómoda. A los 16 años se casó con la princesa Yasodhara, y los textos legendarios describen a Siddhartha como el príncipe perfecto, buen estudiante, buen guerrero y buen esposo, posiblemente para enfatizar la gloria que tendría que dejar atrás al renunciar a la vida de palacio. No pudo evitar seguir reflexionando sobre cuestiones religiosas, y cuando tenía 29 años, vio por primera vez en su vida lo que se conoce en el budismo como las cuatro visiones. Un anciano, un enfermo, un cadáver y un asteta. El príncipe Siddhartha se escabulló fuera de palacio por mera curiosidad, y se conmovió sobre la naturaleza transitoria y el sinsentido de la vida al contemplar estas cuatro visiones. Pero pensó que debía de haber una alternativa divina en esta misma vida, y accesible para aquel que la buscara. Fue la cuarta visión, la de un asteta que parecía tranquilo, sobrio y compasivo, lo que le dio al príncipe la esperanza de que había una salida al sufrimiento, y un camino hacia la sabiduría. Desde que observó todas estas cosas, ya no logró encontrar felicidad en la vida de palacio. La interpretación religiosa de las cuatro visiones generalmente no es aceptada por los historiadores, pues se considera simbólica de una realización existencial creciente que pudo haber comenzado desde la infancia de Siddhartha. En cualquier caso, ese es el mito. Conmovido por lo que había experimentado, el príncipe volvió a salir del palacio. Tomó un baño y fue atendido por un barbero que resultó ser una deidad disfrazada. Cuando se hubo calmado, en su camino de regreso, oyó la canción de una mujer llamada Kisa, alabando la apuesta apariencia del príncipe. La canción contenía la palabra Nirvtra o Nirvuta, que puede significar dichoso o en paz, pero también extinguido o ido al Nirvana. La canción lo fascinó, y lo tomó como una última señal de que ya era hora de que él buscara el Nirvana. Siddhartha recompensó a la mujer con su propio collar de perlas, y fue entonces directo a hablar con su padre para preguntarle si podía dejar la ciudad y retirarse al bosque. Pero su padre le dijo que daría cualquier cosa para evitar que su hijo se marchara. Entonces el príncipe le preguntó si podía evitar que envejeciera, o que enfermara, o que muriese, y su padre respondió que no podía. Esa noche el príncipe Siddhartha tuvo cinco sueños diferentes, que más tarde entendería que se referían a su futuro papel como Buda. Primero soñó consigo mismo durmiendo, y el Himalaya, el rey de las montañas, era su almohada. Su mano izquierda descansaba en el mar del este, su mano derecha en el mar del oeste, y ambos pies en el mar del sur. Después soñó que una enredadera crecía desde su ombligo y se elevaba hasta el cielo. En su tercer sueño, gusanos blancos con cabezas negras trepaban desde sus pies y lo cubrían hasta las rodillas. En el cuarto soñó con cuatro pájaros de diferentes colores que venían de las cuatro direcciones, cayeron a sus pies y se volvieron completamente blancos. Y por último soñó que caminaba de un lado a otro sobre una montaña gigante de excrementos, pero estos no lo ensuciaron. La interpretación que se dio a todo esto es que el primer sueño surgió para hacerle saber que despertaría al verdadero conocimiento de sí mismo. El segundo que cuando hubiera despertado proclamaría sus enseñanzas a seres humanos y celestiales. El tercero que muchos cabezas de familia buscarían refugio de por vida en sus enseñanzas. El cuarto que tantos sacerdotes como nobles, comerciantes y trabajadores lograrían la liberación gracias a él. Y el quinto le avisaba de que recibiría regalos como túnicas, limosnas, comida, alojamiento o medicinas, pero que los usaría sin apego a ellos. Siddhartha se despertó de madrugada y encontró a sus sirvientes tendidos en el suelo en poses extrañas, algunos de ellos pabeando. Siddhartha se sintió como si estuviera en un cementerio rodeado de cadáveres. De hecho, una fina niebla cubría el palacio y todos en él estaban dormidos, excepto los elefantes. Aparentemente, algunas deidades hicieron esto para ayudar al príncipe a escapar del palacio. Siddhartha despertó a su auriga, Chandaka, y a su caballo, Kanzaka, y les pidió que le acompañaran. Chandaka trató de despertar a la familia real, pero descubrió que era imposible, así que acompañó al príncipe. Justo antes de dejar el palacio para entregarse a la vida espiritual, echó un vistazo a su esposa Yasodara y a su hijo recién nacido, y se despidió de ellos mientras dormían. Habiendo finalmente dejado el palacio, el príncipe miró atrás una vez más e hizo un voto de que no regresaría hasta que hubiera alcanzado la iluminación. Viajó con su auriga cruzando tres reinos hasta llegar al río Anomilla. Allí entregó todos sus adornos y túnicas a Chandaka, se afeitó la cabeza y la barba y se convirtió en un asceta. Chandaka protestó por todo esto, pero Siddhartha consoló sus penas y le envió de regreso a palacio para informar a su familia. Chandaka debía decir al rey que su hijo no había elegido esta vida por despecho o por falta de amor, ni por anhelo del paraíso, sino para poner fin al eterno ciclo de renacimiento y muerte. Cuando la familia real se dio cuenta de que el príncipe no regresaría, sufrieron por la pérdida, pero pudieron lidiar con ello en parte al criar a su nieto, Rahula, el hijo de Siddhartha. Aquí diversos historiadores opinan que lo más probable es que el Buda histórico negociara con su padre que su hijo Rahula se quedaría para heredar el trono, pues sólo así Siddhartha podría obtener el permiso de su padre para renunciar y convertirse en asceta. En cualquier caso, Siddhartha continuó su viaje en solitario hacia el bosque, con tan sólo una fina túnica, que aún era lujosa. Encontró por el camino a un mendigo e intercambió sus ropas con él, el cual en algunas versiones no era sino el dios Indra disfrazado. Y según algunos cuentos populares, al contemplar este acto de suprema humildad, un árbol cercano se inclinó en señal de respeto. Siddhartha viajó como asceta a través de Uttarapaza, la ruta del norte, pasando por Rajagra, el actual Rajgir. Y en ese lugar conoció al rey Bimbisara, quien quedó muy impresionado por su comportamiento y su temprana sabiduría. Tanto fue así, que el rey le ofreció una parte de su reino, o según otras fuentes, un puesto como ministro. Sin embargo, Siddhartha se negó, pero prometió regresar cuando hubiera alcanzado la iluminación para compartir lo que hubiese aprendido. Siddhartha vivió entre matorrales rebotos de la selva durante años, y tuvo que superar el miedo humano que sentía mientras vivía en los bosques. Eventualmente practicó con dos maestros de meditación yogica. El primero se llamaba Arada Kalama, quien le enseñó un logro de meditación llamado la esfera de la nada. Una vez hubo superado sus enseñanzas, Arada le ofreció convertirse en co-líder de su comunidad espiritual. Sin embargo, Siddhartha se negó, pues se sentía insatisfecho, ya que la práctica yogica, según había comprobado, no conducía realmente al nirvana. Por ello continuó su viaje, y pasó a convertirse en estudiante de Udraka Ramaputra. Con él alcanzó altos niveles de conciencia meditativa, la llamada esfera de ni percepción ni no percepción, y nuevamente superó a su maestro y este le hizo una oferta similar al anterior. Pero una vez más, no quedó satisfecho por las mismas razones y siguió adelante. Después de dejar a sus maestros, Siddhartha se entregó a una práctica ascética total. Esto consistió en una meditación las 24 horas del día, con una ingesta mínima de alimentos, apenas consistente en el rocío de la mañana y algunas semillas. Practicó también diferentes formas de control de la respiración y un control mental muy profundo. Durante este tiempo, contó con cinco compañeros ascetas que lo siguieron como a su maestro. Quedó tan demacrado que sus huesos se hicieron visibles a través de su piel. Después de llevar el ascetismo a sus extremos, Siddhartha se dio cuenta de que esto no lo había ayudado a alcanzar el nirvana, y que de algún modo se había equivocado. Se percató de que durante su juventud había vivido los grandes excesos y que éstos le habían alejado del nirvana, y que ahora había experimentado las mayores carencias, las cuales también le habían apartado del camino correcto. Una historia popular cuenta cómo en ese momento Siddhartha oyó a un maestro de música que navegaba en canoa por un río cercano con algunos de sus alumnos, y el maestro les decía, si atáis la cuerda de la guitarra con demasiada fuerza, se romperá, y si la dejáis demasiado suelta, no sonará. Entonces Siddhartha se percató de cuánta sabiduría había en una simple lección como aquella, con la que había verbalizado al fin lo que había descubierto tras su experiencia como príncipe y como asceta. El camino correcto se alejaba tanto de los lujos excesivos, como de las carencias excesivas. El camino hacia la iluminación era el camino medio, la línea que existe entre todos los extremos opuestos. Entonces Siddhartha se bañó en el río y aceptó el arroz con leche que le ofreció una niña de una aldea cercana llamada Suhata. Cuando sus cinco aprendices ascetas vieron esto, lo abandonaron, ya que creían que había renunciado a su búsqueda y se había vuelto indisciplinado. Siddhartha trató de explicarles lo que había descubierto, pero no quisieron escucharle, de modo que ellos regresaron al bosque para seguir automortificándose, y Siddhartha continuó su viaje en solitario una vez más. Al cabo de un tiempo, Siddhartha encontró un gran árbol pipal, también conocido como árbol bodhi, y se sentó a su sombra a meditar, con la determinación de no volver a levantarse hasta que alcanzara el pleno despertar. Y allí permaneció durante siete días, sintiendo la dicha de la liberación. Como Siddhartha pasó siete días en ese estado, a determinadas horas la sombra del árbol no le cubría. Es por eso que, según un cuento popular, un caracol que pasaba por allí cerca se dio cuenta de que los inmisericordes rayos del sol no paraban de caer sobre la cabeza rapada de Buda, y temió que esto pudiera interrumpir su trascendental meditación, de modo que trepó por el cuerpo de Buda hasta su cabeza, y otros 107 caracoles le siguieron, cubriendo con sus caparazones por completo la cabeza de Buda y protegiéndole del sol. Así que cuando veas una imagen de Buda con este particular peinado, has de saber que realmente Buda estaba totalmente rapado, y lo que estás viendo en realidad son 108 caracoles cubriendo su cabeza. En ese tiempo, Buda descubrió los 10 parámitas. 10 fórmulas necesarias para alcanzar la iluminación. Estas serán Dana, generosidad, Sila, disciplina, Shanti, paciencia, Virya, esfuerzo, Dhyana, concentración, Pragna, sabiduría, Upaya, medios hábiles y elocuencia, Pranidana, compromiso, Vala, espiritualidad, Igñana, conocimiento. La última noche, Mara, el dios de las tentaciones y la ilusión, temió que Siddhartha deshiciera su reino demoníaco si lograba alcanzar la iluminación y ver más allá de todas las ilusiones del mundo, y se propuso acabar con él. Sin miramientos, Mara envió sus ejércitos de diablos contra Buda. Llegó montado en su elefante Girimekala, trayendo consigo un ejército para intimidar a Siddhartha. Los dioses y espíritus que estaban observando a Siddhartha huyeron enseguida al ver esto, así que Siddhartha se enfrentó solo a Mara y todos sus ejércitos. Estos hicieron caer una lluvia de flechas sobre él, pero antes de alcanzarle se transformaron en flores. Mara no daba crédito a lo que acababa de suceder, y Siddhartha entonces le explicó. La sensualidad y los placeres mundanos forman tu primer ejército. El segundo se llama aversión. Tu tercer ejército es el hambre. El cuarto es la sed. Tu quinto ejército es solo pereza e indolencia. El sexto es la cobardía. Tu séptimo ejército es la duda, y el octavo la hipocresía y la estupidez. Ganancias, fama, honores y gloria falsamente obtenidos, la alabanza de uno mismo y el menosprecio de los demás. Eso es todo cuanto tienes por ejército. Y por eso no pueden perturbarme. Mara enfureció y se avergonzó por su torpeza, pues para detener la meditación de Siddhartha, la fuerza de todos los ejércitos del infierno era una mala estrategia. Así que ahora mandó a sus propias hijas para que los sedujeran y lo desviaran de su búsqueda espiritual. Ellas eran Taná, la encarnación misma del deseo irrefrenable, Raga, el placer incontenible, y Arati, el arrepentimiento más mortificante. Recurrieron a toda clase de ardides, exhibiéndose, atrayéndolo con canciones y danzas y dulces palabras de elogio. Pero Siddhartha permaneció inmutable, y las diablesas fueron barridas como el viento al algodón. Mara parecía derrotado, pero no se dio por vencido, y esta vez enfrentó a Siddhartha contra su propio ego. Entonces Buda y Mara mantuvieron un diálogo del cual existen numerosas versiones, la mayoría de ellas de confusa traducción y un gran número de versos, aunque todas vienen a decir más o menos lo mismo. Después de revisar varias, curiosamente, creo que la adaptación resumida que se hizo de su diálogo para el cine, si bien no es textualmente canónica, sí que es una de las más comprensibles. Comenzó hablando Mara. Tú que vas donde nadie más se atreve a ir, serás vidios, arquitecto. Por fin te conozco. No volverás a reconstruir tu casa en mí, pero yo soy tu casa, y tú vives en mí. Señor de mi propio ego. Eres pura ilusión. Tú no existes. La tierra es testigo de ello. Mara entonces se desvaneció definitivamente. Siddhartha meditó hasta el amanecer, y durante esa madrugada vio todas sus vidas anteriores pasando ante él, un número casi infinito de mujeres y hombres de todas las etnias, de animales y plantas de todas las especies, y de todos los seres conscientes imaginables. Vio el proceso de nacimiento, muerte y renacimiento que todos los seres vivos atraviesan. Al amanecer, dijo, mi mente está en paz. Y a partir de ese momento, Siddhartha se convirtió en el Buda, aquel que ha despertado. Entonces todas las hojas caducas y las flores del árbol Bodhi cayeron sobre él para celebrarlo. Así terminaron sus seis años de búsqueda de la iluminación. Y ahora el Buda debía cumplir las promesas hechas y volver sobre sus pasos para transmitir a otros lo que había aprendido. Aunque le preocupaba que sus enseñanzas no pudieran ser comprendidas por las demás personas. Meditó durante algunas semanas sobre qué debía hacer con la iluminación que había descubierto. Se dice que Muchilinda, el rey de los nagas, una gigantesca cobra, se alzó tras de él y le hizo de paraguas con su caperuza para salvaguardarlo de los elementos, igual que habían hecho los caracoles. También se cuenta que el propio dios Brahma se presentó ante Buda y le pidió que intentara transmitir sus enseñanzas. Porque los humanos, los dioses y todos los seres vivos así lo necesitaban. Fuera como fuese, Buda finalmente decidió que eso era lo más acertado y se dispuso a predicar lo aprendido. Cuando regresó a la civilización, no tardó en formarse alrededor de él una sanga, un grupo de seguidores que viajaron con él a lo largo del subcontinente indio, predicando junto a Buda su doctrina a todo el que quisiera escuchar. Y durante los próximos años de su vida, Buda no hizo distinciones entre nobles, sirvientes, ascetas o mercaderes, ni siquiera entre asesinos o caníbales. Todo el que quisiera aprender era enseñado. Cuando Buda regresó de visita al palacio de su padre, su hijo Rahula quiso pedirle formalmente su herencia, ya que Buda había renunciado al trono. Y tanto éste como las riquezas que le correspondían deberían pasar a Rahula cuando su abuelo muriera. Buda no le dio una respuesta, pero Rahula lo persiguió hasta el parque de Nigroda, donde se alojaba el Buda. Y al ver su persistencia, finalmente le respondió que no podía darle en herencia el trono o tesoro alguno, ya que había renunciado a ellos hace tiempo, no le pertenecían y además estos eran inútiles y perecederos. Sin embargo, si lo deseaba, podía darle una herencia imperecedera, que eran sus enseñanzas espirituales. Rahula escuchó las enseñanzas de Buda y quedando fascinado por ellas, pidió a su padre ser ordenado en la sanga como uno más de sus discípulos. Buda también visitó el palacio del rey Bimbísara, tal como había prometido años atrás, y predicó allí sus enseñanzas a cuantos quisieron escucharle, muchos de los cuales se convirtieron en sus discípulos. En cierto momento, Buda formó una orden paralela a la sanga de mujeres monásticas, la Vikkuni. Esto sucedió cuando Mahaprayapati, la madrastra de Buda, quiso ser ordenada y seguir sus enseñanzas. En un primer momento, Buda la rechazó, pero tras meditarlo, decidió aceptarla a ella y las demás mujeres que pidieran unirse si lo hacían bajo ciertas condiciones que distinguían a la sanga de la Vikkuni. Según Buda, tanto mujeres como hombres tenían la misma capacidad para alcanzar todas las etapas del despertar y la iluminación. La razón por la que vaciló en ordenar mujeres en un primer momento fue debido al peligro que la vida de un monje errante representaba para ellas, como lo era por ejemplo la agresión sexual, que muy raramente sufrían los monjes y que sin embargo podía ser habitual para las mujeres que viajaban solas. Debido a ello, diseñó la Vikkuni de modo que cada monja pudiera disponer de la protección de otros monjes de la sanga cada vez que fuera necesario. Algo interesante es que al margen del relato popular sobre los caracoles que se remolinaron en su cabeza, la mayoría de escritos canónicos de la época describen que Buda resultaba imposible de distinguir a simple vista del resto de los monjes de su sanga, pues todos incluido él llevaban la cabeza rapada y unas túnicas sencillas. Solo al oírle hablar era que uno se percataba de quién de todos ellos era el Buda. Cuando se estuvo acercando a su vejez y tras décadas de viaje, Buda parecía haberse asentado lentamente en Esravasti, la capital del reino de Kosala, pasando la mayor parte de sus últimos años en esta ciudad. Aunque en ocasiones, debido a su vejez y el incesante crecimiento del número de seguidores que tenía, Buda delegaba ciertas enseñanzas y sermones en sus discípulos más avanzados, se cuenta que siguió predicando hasta el final de sus días y prácticamente toda su vida la vivió en paz. Uno de los pocos eventos preocupantes durante su vejez fue el cisma de Devadada, cuando el primo de Buda, Devadata, intentó asumir el liderazgo de la orden para más tarde abandonarla, con algunos monjes que le siguieron. No está claro en qué consistía realmente su desacuerdo con Buda. Casi lo único que sabemos al respecto se menciona en los textos de Estavira, donde se hace referencia a que Devadata creía en una práctica estética excesiva que se alejaba del camino medio de Buda. El Mahaparaninvana describe al Buda experimentando una enfermedad durante los últimos meses de su vida, cuando ya contaba 80 años de edad, y diciendo que no tenía intención de nombrar a nadie como su sucesor. Uno de sus más cercanos discípulos, Ananda, solicitó que le nombrara a él, y Buda le respondió. Ananda, ¿por qué esperáis tal cosa de mí? Os he enseñado el Dharma, sin hacer distinciones y sin guardarme ninguna verdad. Podéis vivir como islas para vosotros mismos, siendo vuestro propio refugio, sin buscar otro refugio. Después de viajar y enseñar un poco más, el Buda tomó su última comida, que había recibido como ofrenda de un herrero llamado Kunda. Al caer gravemente enfermo poco después, Buda instruyó a Ananda para que convenciera a Kunda de que la comida que probó en su casa no tenía nada que ver con su muerte, pues ya se encontraba enfermo de antes. Y de hecho, según investigaciones históricas, se cree que Buda murió de un infarto mesentérico, un síntoma natural de la vejez, y no por ninguna intoxicación alimenticia. Buda y sus compañeros continuaron viajando hasta que estuvo demasiado débil para continuar y tuvo que detenerse en Kushinagar, donde Ananda preparó un lugar de descanso en un bosque de árboles sala. Después de anunciar a sus seguidores que pronto pasaría a Nirvana, el Buda ordenó personalmente a un último novicio en la orden. Su nombre era Subhata. Luego repitió sus enseñanzas finales a sus discípulos, que eran que el Dharma sería su maestro después de que él muriera. Finalmente preguntó si alguien tenía alguna duda sobre sus enseñanzas, y nadie la tuvo. Las últimas palabras del Buda fueron, todas las cosas decaen, esforzaos por alcanzar la meta con diligencia. Luego entró en una profunda meditación y murió, alcanzando, según el Mahaparinimbana, el Paranirvana, o Nirvana final. Tras unos días de luto y muchas ofrendas florales, el cuerpo de Buda fue incinerado y los restos, incluidos sus huesos, se guardaron como reliquias y fueron esparcidos entre varios reinos del norte de la India. Muchos de ellos aún pueden encontrarse guardados en ciertos templos hoy en día. Buda ha aparecido en una cantidad casi innumerable de mitos asiáticos, tanto indios como tibetanos, chinos, japoneses y en cualquier cultura o relato imaginable con inspiraciones budistas. Por ejemplo, tuvo una participación muy importante en el relato Viaje al Oeste, que narra la historia del rey mono Sun Gukong. En infinidad de ocasiones se lo ve enseñando humildad y doctrinas budistas, tanto a mortales como a los propios dioses. Muchos de estos relatos y cuentos, la mayoría de ellos cientos de años posteriores a su muerte, son muy interesantes, pero tan numerosos que sería materialmente imposible relatarlos todos aquí. Además de Buda, que significa el que ha despertado, y Siddhartha Gautama, que fue el nombre con el que nació, tuvo otros nombres. Se lo llamaba Sakyamuni, el sabio de los Sakyas. Curiosamente, Buda no solía llamarse a sí mismo ni Buda ni Siddhartha, sino que casi siempre se refería a sí mismo como Tazagata, que puede traducirse como aquel que ha ido y ha vuelto. Otros de los nombres por los que se le conoció fue Sama Sambudo, el perfectamente despierto, Villa Karana Sampano, el dotado de un conocimiento superior y una conducta perfecta, Sugato, el que siempre dice la verdad, Lokabidu, el sabio de los muchos mundos, Anútaro, Purisadamsarati, el formador insuperable, Bhagavati, el lleno de gracia, Arayam, el digno de homenaje, y Satadeva Manusanam, el maestro de dioses y humanos. Respecto a los poderes sobrenaturales adjudicados a Buda, en numerosos relatos se le otorga toda clase de dones, como ser omnisciente, no necesitar dormir, comer ni beber, la capacidad de eliminar el karma, la omnipresencia e incluso la omnipotencia. Respecto a ello, es curioso señalar que en el Teviyavachagota Sutta, el propio Buda dice que nunca ha afirmado ser omnisciente, sino que tan solo adquirió los conocimientos superiores necesarios para alcanzar el Nirvana y nada más. Como muchas otras figuras proféticas, Buda aparece representado en otras religiones de distintas formas. En el hinduismo es venerado como el vigésimo cuarto avatar del dios Vishnu, y el último hasta la fecha. En el cristianismo, a Buda se lo conoce como Josafat, deformado del nombre Budasaf, cuya historia es idéntica a la de Buda. Incluso en el islam, el profeta Du al-Kifel ha sido identificado como Buda. Su nombre se traduce como el hombre de Kifel, y Kifel es la pronunciación árabe de Kapilabastu, la ciudad donde Buda se crió hasta los 29 años. Los partidarios de esta teoría citan un verso del Corán que reza así. Por la higuera y el olivo, el monte Sinaí y esta segura ciudad de la Meca. Se menciona en fuentes budistas que Buda alcanzó la iluminación bajo una higuera. De este modo, la Meca es el lugar donde Mahoma recibió la revelación divina. El monte Sinaí es el lugar donde la recibió Moisés. El olivo es el lugar donde la recibió Jesús. Y así, la higuera restante es donde Buda recibió su revelación. Como curiosidad, nunca está de más aclarar que la imagen del Buda obeso, que tantas veces hemos visto, no representa a Buda, sino a un monje chino llamado Otei, quien según su propio mito alcanzó a su manera la iluminación siglos después de Buda. De este monje y otros personajes hablo en la narración que verás aparecer en la esquina. El arte de portada de esta narración ha sido una comisión obra de Fernando Ventue. Te invito a revisar su excelente trabajo. Agradezco especialmente a los mecenas de Patreon, gracias a cuyo apoyo ha sido posible traer hoy este relato. Por hoy eso ha sido todo y hasta la próxima. Es curioso señalar que en el... Joder, esto es impronunciable. A ver, un momento. El Tevijabashagota. Dios mío, lo han echado a la leche, eh.